SONTERONAS Si nos son padre, el creador, dios Si nos robamos como guantamax No somos nadie de este mundo Como músicos Que osito los bendiga a todos ustedes Nosotros somos Sonia y Freddy Y a estos temas se los dedicamos a todos ustedes ¡Hora! Si se la saben, me ayudan a cantar un poquito Me encantan bajar, pero quisiera venderme una mano, pero no puedo Eres el secreto que cuido La manzana prohibida Que cayó en mi cuento Y sin querer lo diga conmigo Te metiste en mi vida Siembrando mis sueños Que Tengo que ser Como Como dice Te estoy Te Te pienso cuando brilla el sol Que a mí no estaba tu mirada, de la mano y con tu querer Que mi amor se me dio en mi cuerpo, que no me puedo conter Las ganas de comerte a besos, que brevan que me diste mujer Y quererte de una mordida, el sol mira vivir, convertida en infierno Desde la luz andan los sueños, un poquito aturdidos por ese sentimiento ¡Más suerte! Te sueño, te pienso, te pienso, camino a todo tu mirada De la mano y con tu querer Que mi amor se me dio en mi cuerpo, que no me puedo conter Las ganas de comerte a besos, que brevan que me diste mujer Y a la inversión de México, y a la vandana es ¡Ora! ¿Y los que han escuchado un poquito más fuerte? ¡Vamos! ¿Qué? 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 Te sueño cada madrugada, te pienso cuando brilla el sol Yo miro tanto como mirada, de la mano y con tu querer Que ya no se metió en mi cuerpo, que no me puedo contener Las ganas de comerte a besos, que brebaje me diste mujer Que brebaje me diste mujer Gracias por ver el video